Hola, me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Javier Arquín, escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense, radicado en Costa Rica. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a un gran escritor argentino, que es escritor, docente, gestor y promotor cultural, y también es director de revistas 7H de Buenos Aires, Argentina. Esta entrevista es gracias al apoyo de la editorial Ediciones Cuelab de Lima, Perú, a quien agradecemos infinitamente a su director general, el escritor, poeta y columnista internacional, Elías Mondragón Herrera. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maximiliano Fuerza. Hola Carlos, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Un saludo a toda Costa Rica, así que te encuentras. Agradezco también a Elías Mondragón, de la editorial peruana, la posibilidad de hacer paciente y factible este encuentro. Así que muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo, te agradezco mucho. Carlos, para mí tiene el doble de mérito y el doble de agrado, porque yo te conozco a través de la revista, de la cual como bien me presentaste, soy editor de la revista 7 Artes. Sos uno de los colaboradores no solamente más prolíficos de la revista, sino también de los más antiguos, de los más veteranos, porque llegaste a la revista al poquito tiempo que había sido fundada y siempre con tus coberturas, con tus reportajes artísticos, con tu, también tu gestión cultural, visibilizando lo que son las voces artísticas de América Latina, desde tu lugar natal, pero proyectándote, o desde tu lugar de residencia, mejor dicho, porque sos nicaragüense, pero vivís en Costa Rica, pero proyectándote a toda la geografía latina, con tus coberturas te quiero agradecer porque le das a la revista ese sabor especial, llevando la idiosincrasia de los pueblos latinos, aquí, Argentina, donde estamos radicados, pero justamente en ese pluralismo, trayendo historias magníficas de artistas de toda América Latina, traes ese sabor y ese color y ese calor de cada pueblo, así que te lo quiero agradecer al aire aquí, hermano. Muchísimas gracias por tus palabras, realmente, que son un motivo de inspiración y motivación de seguir apoyando, y entonces prácticamente soy un cofundador de la revista, ¿no? Sí, es así, Carlos, es así como bien lo dices, La revista Siete Artes es un desprendimiento, digamos, de una idea magna que fue el Espacio Cultural Siete Artes. El Espacio Cultural Siete Artes es una creación también de mi autoría, yo además de escritor y periodista y gestor cultural soy docente, y... ¿Docente en qué área? En cine, me enseño cine. Ah, sí. Sí, enseño dirección y crítica de cine, y... durante muchísimos años ejercí la docencia presencial, la docencia tradicional, y hace algunos años, allá por 2015, me entró a picar el bichito de la curiosidad, como quien dice, acerca del espacio e-learning, ¿no?, que estaban comenzando a estar en boga, ahora son un boom absoluto, por la distancia social a la que nos hemos visto sumidos desde esta emergencia sanitaria que estamos transitando, de manera que lo virtual ha ganado terreno ostensiblemente. Pero hace algunos años, cuando yo comencé, era casi que un pionero en la rama, o por lo menos para mí era terreno inexplorado, de manera que así es como surgió el Espacio Cultural Siete Artes, como un espacio e-learning para potenciar las bondades de la virtualidad y las herramientas que te permite la virtualidad, también como docente y como pedagogo, digamos, ejercer el oficio desde otra instrumentación, con todo lo que te da y con todo lo que te quita la virtualidad. Bueno, años... Y lo más importante, perdón, y lo más importante es lo global, ¿no?, como tú decías, llevando color de distintos pueblos latinoamericanos para el mundo, ¿verdad?, porque realmente acá hay mucho arte en América Latina y este medio de comunicación de Siete Artes es el estabón perfecto para poder transmitir. Te felicito por este gran proyecto que me imagino que ha sido todo un éxito desde que inició. Sí, un éxito, una gran satisfacción y un gran esfuerzo. Dos años después de haber creado el Espacio de Enseñanza, por mi propia pulsión de comunicar y por mi propia pasión por el periodismo, me dieron muchas ganas de subir un escalón más en el proyecto y ambicionaba yo con tener una revista digital propia. Yo durante muchísimos años transité al periodismo cultural escribiendo sobre música, sobre cine, sobre literatura, sobre artes plásticas, pero lo hacía para otros medios. De manera que... Desde 2004, ¿no? Exactamente, me tenés muy bien estudiado. Sí, desde 2004 y fueron más de 15 años o casi 15 años escribiendo para otros medios y yo quería tener la propia autonomía de poder tener mi propio medio y dirigir los conceptos estéticos e intelectuales de un medio cultural. Y así es como del espacio surge la revista que hoy en día en toda su actividad ha superado, digamos, mi labor periodística ha dejado un poco de lado el costado docente. Por eso digo que la revista terminó superando al espacio porque se hizo mucho más grande, lo que es la parte periodística, la cobertura cultural, la cobertura de eventos y también el canal de YouTube con contenido radial. De manera que cubrimos un aspecto transmedia, multimedia, que para mí en lo personal es sumamente estimulante a la hora de ejercer mi oficio como comunicador y con todos los desafíos que conlleva para poder sostener una publicación gratuita de divulgación cultural gratuita y autogestionada. Este requiere una serie de desafíos y una serie de estrategias que vos como comunicador también sabrás muy bien, Carlos. Sí, así es. Has entrevistado a importantes personalidades de Argentina y qué tal ha sido el aporte de todas esas personas que has entrevistado para tu trayectoria periodística. Bueno, para mi trayectoria periodística la han enriquecido muchísimo. A la revista la han enriquecido todavía más el hecho de poder entrevistar actores culturales de nuestro país, referentes del cine, del teatro, de la música. Hay historias maravillosas que están esperando ser contadas y que están esperando ser mostradas. Y en lo personal es una gran satisfacción poder acceder a una entrevista con artistas que admiro y poder aprender de ellos. Cada entrevista es única, particular e intransferible una con otra. son lecciones de vida muchas veces historias de superación abriéndose camino en este medio artístico que es tan complejo a veces a veces tan injusto hacer cultura desde la independencia. Así que sin ningún lugar a dudas es un espacio que disfruto muchísimo meterme en cada una de esas mentes creativas y misguirme e indagar en los procesos creativos para alguien que transita el cine que transita el teatro que transita la música o la literatura o las artes plásticas descubrir esos procesos y descubrir la esencia del artista detrás es como llegar de alguna manera a capturar su alma. Así que en lo personal son experiencias sumamente conmovedoras. sí eres productor y conductor del podcast radial de 7 artes este es el que se transmite en institutos también. Exactamente sí solemos en este en estos podcast ¿de qué temas son los que más se habla más hablas comúnmente? Bueno están atravesados por el consumo cultural ¿no? Pasan por distintas ramas disciplinas y expresiones del arte claro lo que hacemos en el canal de YouTube del cual soy productor de muchos de los contenidos y conductor también de otros tantos es mixturar algunas experiencias que tienen que ver con conllevar a nuestros lectores a nuestros internautas a nuestra audiencia como digo contenidos culturales en el formato de recomendaciones recomendar películas recomendar libros recomendar pinturas o artistas plásticos escritores u obras literarias fundamentales música discos canciones y lo que tiene de interesante también y ampliando un poco el la perspectiva del medio que también se extrapola a lo que tiene que ver con la esencia de la concepción de ciencia de arte que es la autogestión y hay una palabra muy importante que es la alianza ¿no? aliarte con medios también autogestionados con medios independientes de manera que hemos tenido hemos generado convenios artísticos comuniones artísticas intelectuales conceptuales estéticas con otros programas de radio de los cuales también soy participante especialmente dos de ellos que son la cultura del payaso que es un programa cultural de aquí de argentina de una radio de buenos aires conducido por el artista plástico escritor y conductor radial y amigo personal carlos savalle y también letras encadenadas claro muy bien y también letras encadenadas que es el programa de mi querido amigo también del otro lado del océano atlántico desde la comunidad ¿cómo? ¿y de qué lado estás también? claro del lado oeste bueno del lado oeste llegamos a Getafe en la comunidad de Getafe en Madrid muy bien Carlos estuviste muy pícaro aquí y mi amigo Miguel Ángel Cáceres García conduce letras encadenadas yo soy columnista de este programa de manera que tenemos alianza con ambos espacios radiales para que los contenidos se puedan divulgar y promover en el canal de YouTube y para mí es una satisfacción enorme porque hacer radio es un medio que amo absolutamente la radio es un medio mágico que me permite la libertad total dime perdón si ok no te decía ¿y de qué lado estás en Radio Única? donde colaboran también claro bueno lo de ¿de qué lado estás? no era del lado geográfico si ¿de qué lado estás? es un programa que quiero muchísimo justamente es un programa que hoy salí al aire hoy a la mañana porque lo hacemos en vivo que la experiencia de la radio en vivo para los que hacemos radio tiene un encanto tan particular porque en el vivo lidiás con la magia de la improvisación con lo que te puede aportar algún oyente que esté escuchando el programa con lo que puedas digamos intercambiar con el equipo en el estudio al aire así que ¿de qué lado estás? que es un programa muy querido aquí de mi ciudad de la plata donde nací y resido conducido por Mariana Sotel estoy allí hace ya siete meses y hablamos de cine y series recomendamos películas y series de plataformas de streaming así que es un espacio también muy 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 querido muy lúdico deberé decir en el 2019 publica una antología de libros me gustaría que nos hablaras de esta antología que se titula Death End creo que así se pronuncia The End fue mi debut como escritor o sea mi debut literario ¿no? yo pasé muchos años escribiendo sin poder publicar un libro nunca nunca lo sentí una cuenta pendiente la ¿por qué nunca te dio la iniciativa de publicar? eso estaba escuchando en una entrevista también escuché tuya en YouTube de que te escuchaste solo a escribir y a escribir en revistas en periódicos digitales y después como que te olvidaste de lo tuyo prácticamente pero en estos últimos años de 2018 para acá te has independizado como que has emprendido a aplicar y hacer tu propio medio esto es fabuloso si es fabuloso y es cierto lo que decís Carlos mirá pensándolo ahora mientras vos me lo verbalizás 2018 fue un año de independencia fue un año de tomar las brindas de mi carrera yo venía trabajando para muchos medios de forma gratuita de honor en medios independientes discúlpame discúlpame que voy a hacer un paréntesis pero fíjate que en eso me identifico mucho con tu trayectoria ¿sabes? porque a mí me ha pasado lo mismo y también a mí me ha pasado como lo que te ha pasado a ti que a ti te preguntaban ¿cuándo vas a publicar un libro? ¿cuándo vas a publicar un libro? porque prácticamente estabas apoyando a otros pero los dos los estabas dejando y así me ha pasado a mí pero también yo me siento feliz de estar así bueno, continúa discúlpame no, no, está muy bien uno se enriquece de experiencias similares mirá, Carlos a mí lo que me pasó yo también me sentía feliz haciendo lo que hacía durante todos esos años y después como bien dijiste un poco me olvidé de mi costado de escritor yo tuve casi 5 años sin escribir sin escribir una sola línea estaba completamente abocado a mi tarea como docente pero luego cuando volví a escribir y empezó la postergación de editar mi primera obra empezó a convertirse en una cuenta pendiente y la gente de mi alrededor colegas, seres queridos me decían ¿y para cuándo tu libro? y no sé si será lo mismo que dije en aquella entrevista que vos escuchaste pero puede ser el primer obstáculo era el mi a ver mi proceso creativo tan caótico me frenaba lo caótico de mis escritos ordenar cientos y cientos y cientos de escritos me resultaba a que yo jamás podría llegar a compilar esos escritos de una forma homogénea para concebir un libro de alguna manera era una barrera invisible que yo plantaba frente a mí pero de otra forma puedo pensar hoy a tres años de haber tomado esa decisión de publicar que se trata de etapas en la carrera así es como que finalmente habiendo franqueado ese propio límite que me había puesto a mí mismo de alguna forma pude publicar día en día compila mis 15 años mis primeros 15 años como periodista de cine y reúne escritos temáticos en nueve volúmenes que son las dos mil páginas que compilan la obra o sea yo mi ópera primera editorial fueron nueve volúmenes que compendiaban dos mil páginas de escritos fíjate vos la cantidad fue un ejercicio de edición y de diseño colosal casi insalubre te diría a tiempo récord trabajando con la editorial Vuelta a Casa que tan gentilmente me ha apoyado hoy en día tengo 22 libros publicados y afortunadamente tengo la dicha de contar con la gente de la editorial Vuelta a Casa que confía ciegamente en mi capacidad en mi talento en mis ideas conceptuales llevadas al formato de antología al formato de serie confía de alguna manera en mi credibilidad como escritor y eso no tiene precio si ¿dónde se pueden adquirir estos libros que se obtienen? ¿están en la web? ¿o públicamente en adquirir? no puede llegar a cualquier punto del mundo lo que tiene interesante hoy en día un aspecto que vos mencionaste que nos toca como comunicadores que es la globalización todo está globalizado de alguna manera y tenemos en internet gracias a estas maravillosas herramientas y las sabemos usar bien como comunicadores en internet tenemos acceso a información que creo que jamás tuvimos nunca en la historia de la humanidad cantidad calidad de información y bueno entre ellos podemos acceder a libros ¿no? que son objetos culturales maravillosos como ves aquí atrás mío yo soy un amante de los libros de papel pero también sé que hay lectores digitales de manera que mis libros están editados en formato de papel y en formato digital ¿cómo lo pueden adquirir? a través de la tienda online de la editorial Vuelta a Casa la editorial latense Vuelta a Casa o a través de mis redes personales Maxi Curso Escritor así pueden consultar desde cualquier lugar del mundo bueno los libros que están escritos en la descripción en la descripción del video vamos a dejar toda la información tu contacto también todas las páginas web donde puedan conocer más de tu trabajo que maravilloso que haces y esto es admirable muchas gracias fíjate que estaba mirando también ahí estaba viendo por ahí en una esquina de la web sobre lo que has venido haciendo yo soy un gran amante lector de la biografía a mí me encanta leer biografía a mí también me fascina porque me inspira sí y y tengo entendido que en el 2020 en crisis pandémica y terrible en todo el planeta ¿verdad? vos tuviste la oportunidad de publicar biografías musicales rockeros ¿qué tal ha sido este proyecto también? cuéntanos de este proyecto de la biografía rockero ¿quiénes son los protagonistas de esa de esa serie de publicaciones que también son fruto por supuesto de 15 años de trabajo arduo tuyo que ya me imagino que no ha sido nada fácil pero que lo lograste en el 2020 en un año tan complicado para la gran mayoría de la población complicadísimo como persona de la cultura de la escritura tuve que duplicar mis esfuerzos conté con mucho tiempo libre para escribir y para poder hacer progresar mis proyectos lo que me complicó es a la hora de distribuir el material porque me agarró en plena pandemia distribuyendo The End y ya tenía en mente cuando estaba distribuyendo los libros tenía en mente mi próxima aventura literaria y de alguna manera era también otorgar igual peso específico a la música la música es muy importante en mi carrera como periodista yo dediqué tanto tiempo al cine como a la música transitando la escena musical años y años y años cubriendo recitales lanzamientos de discos realizando estudios de investigación sobre biografías de artistas a los cuales admiro y de los cuales me he nutrido y de alguna manera sin querer nunca encasillarme había lanzado la antología de Cinedian y digo bueno ahora es momento para lanzar una antología similar que tenga que ver con la recopilación en retrospectiva y puesta en presente o sea la reescritura con lo difícil que resulta poner en presente textos que dialogan quizás con la carrera de uno de 15 años a la fecha de manera que así es como surge Roqueros la serie Roqueros una serie biográfica también sumamente ambiciosa de una labor de diseño muy detallista muy obsesiva porque la serie tuvo un vuelo estético superador a lo que fue Dian por trabajar con lo que fue el arte el arte de etapa de cada disco de cada libro no tengo aquí para mostrarte qué lástima no tenía preparado si no hubiera o después quizás si tenemos algún momentito voy a buscar unos libritos y te muestro claro que cada libro tiene un color cada color responde al artista hay una intención conceptual y estética y así nació se fue abriendo como un prisma estas nueve biografías musicales que recopilan siete artistas de aquí de Argentina que son Luis Alberto Spinetta Charlie García Indio Solari Gustavo Cerati Pito Paez Andrés Calamaro y Pedro Aznar un artista de rock hispano de calibre internacional como es Enrique Bumburi y un ejemplar del rock anglosajón cantado en inglés por supuesto como es Guns N' Roses estas son las nueve biografías musicales que componen las series Rockeros rockeros que bien pero tú siempre estás trabajando siempre siempre continuamente no hay pausa para Maximiliano no no hay pausa está paralizado en una pandemia pero para Maximiliano ahí está haciendo magia desde su casa desde su aposento desde su vecina está haciendo magia que bonito y eso contagia también no no hay tiempo que parar no hay tiempo que parar así es para este 2021 tengo entendido que tiene un proyectado la publicación de otra serie de trabajo literario de investigación cultural que hasta la fecha son inéditos ¿verdad? donde es Rock de mi vida crónicas melómanas y también volumen 1 y 2 también tiene sentidos revelados estéticas de la cultura universal y 100 grandes directores de cine de estudios críticos de lenguaje ¿es así? sí así es con una salvedad ya no son inéditos ya han sido publicados ya fueron publicados ya fueron publicados ¿para qué me dejaron que publicaron? mirá te cuento Carlos y te cuento a tu audiencia Rock de mi vida es una es una publicación en saga son dos volúmenes como bien dijiste el volumen que compila el Rock Nacional de Argentina y el volumen que compila la historia del Rock Nacional en la Argentina a través de bandas canciones discos recitales y el Rock que compila las Crónicas Peromas Internacionales justamente el Rock en inglés con igual dimensión y cantidad y enfoque de contenido el Rock de mi vida tiene una cuestión interesante porque es un libro que son dos libros que surgieron a medida que yo estaba terminando de editar Rockeros como Rockeros es una serie yo la serie pasó por muchos procesos de como te puedo decir de elección de material y había mucho material de mi cosecha que había quedado fuera entonces a mí se me ocurrió la idea de contar la historia de amor que tengo con la música la banda el sonido de mi vida por eso se llama Rock de mi vida con todo este material que no había entrado en el canon biográfico de la serie de manera que es otra parte de la historia de mi relación con la música iba a salir conjuntamente con Rockeros por cuestiones de los tiempos editoriales llegó algunos meses después llegó en el mes de abril y mientras el Rock de mi vida estaba saliendo a la luz estaba naciendo terminaron también de gestarse dos procesos creativos sumamente singulares por un lado Sentidos Revelados Sentidos Revelados tiene dos particularidades es un libro que es viste que Carlos que todo escritor tiene su libro maldito bueno claro Sentidos Revelados era mi libro maldito pues Sentidos Revelados es un libro que yo escribí hace muchos años hace tres años comencé a escribir este libro y ya había tenido postergaciones en su publicación durante los últimos dos años porque no lo terminaba de escribir más seguía creciendo seguía mutando cambiaba de alguna forma son cien breves ensayos que compilan cuestiones que tienen que ver o con lo que yo intento hacer es un ensayo magno acerca de arte inspiración y creatividad tomando determinadas obras y determinados artistas y explicando procesos movimientos épocas nexos que se vertebran a través de la historia del arte en la literatura en el teatro en las artes plásticas en las fotografías de manera que es mi primer libro escrito publicado sobre crítica de arte porque yo venía escribiendo sobre cine y sobre música de manera que ahí tenés la segunda singularidad y por otro lado llegó junto con una hermanita menor o bueno una hermanita no menor que es el 100 directores de cine 100 directores de cine es un libro para nada pequeño son casi más de 300 páginas que tiene esta historia esta anécdota para contarte claro que sí yo dentro de la saga The End que había editado en 2019 había uno de los volúmenes que se llamaba Grandes Autores del Cine Mundial y esos grandes autores eran 60 y en esos 60 que yo había elegido para publicar había quedado en el tintero la posibilidad de extender esta publicación a más autores y había quedado ese proyecto digamos durmiendo de manera que resultó un desafío interesante poder retomarlo y casi duplicar la cantidad de 60 a llevarlo a 100 y era mi regreso a la escritura sobre cine porque desde The End hasta 100 directores yo había me había dedicado los últimos dos años a publicar casi exclusivamente sobre música entonces precisaba volver al cine y la particularidad que tiene 100 directores de cine es que es un libro que escribí en pandemia lo escribí digamos a manera a diferencia de los otros libros que eran abordajes retrospectivos sobre mi propia obra escrita este libro nació de cero en el mes de febrero del año pasado estuve todo el año escribiéndolo todo el 2020 escribiéndolo y los primeros seis meses de este año en etapa de edición y corrección editorial y llegó a las librerías en el mes de junio junto con Sentidos Revelados así que allí un poco te resumo esta última aventura literaria Carlos sí estos 100 grandes directores de cine me imagino que son internacionales sí así es de todas las de todas las cinematografías de las industrias y geografías que te quieras imaginar son 100 directores de todas las generaciones de todas las generaciones lo que tiene el libro de interesante es que es un libro cronológico es un libro cronológico este libro ya está publicado sí está publicado sí ok eso fue lo que publicaste este año entonces claro este año publiqué cuatro libros Rock de mi vida han publicado cuatro libros claro Rock de mi vida salieron ambos en abril y en junio llegaron sentidos revelados y 100 directores que como te digo es un abordaje cronológico desde el nacimiento del cine 1895 hasta hoy directores norteamericanos ingleses italianos franceses hispanos orientales mexicanos del lado del planeta que más te guste allí hay está la historia del cine viviendo y se testimonia a través de estos 100 eslabones fundamentales según mi humilde mirada por supuesto que es tan subjetiva y válida como tantas otras miradas críticas que hay por allí si hablando de revistas siete artes tienes colaboradores de distintos países de América Latina y también de España ¿no? ¿es así? si no los tengo en mente a todos porque somos muchísimos somos más de 20 escritores en siete artes pero si me preguntas de América Latina y España si en España tenemos a Andreina Pérez una chica que escribe acerca de ciudades de puntos turísticos y le da también ese sabor cultural es casi como una corresponsal europea para siete artes ¿no? y de América Latina bueno ¿estás tú? ¿estás? 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 tenemos tenemos a Osiris Osiris ¿reside en España? pero sí pero es cubana es cubana es cubana claro tenemos a Osiris tenemos a Ana Anca tenemos Ana Anca Ana Anca es una escritora poesa de Perú de origen peruana con presidencia en Venezuela y actualmente radicará en Cosa Tática exactamente exactamente tenemos a Daniel Washington Gorocito que es un poeta uruguayo radicado en México de manera que fijate cómo vamos cruzando las distintas geografías casi como un éxodo latino digamos pero que termina concluyendo en la misma esencia de nuestros pueblos por eso digo de la pluralidad de la mirada que verte Siete Artes y que le da justamente de ese sabor tan especial ¿no? en Puerto Rico también en Puerto Rico tenemos a la poeta y columnista internacional Tania Anaí Ramos González me reconocía como Azula bien también conocida como Azula también tenemos a Jorge Tarducci un gran poeta santafesino Santa Fe es una provincia de aquí de Argentina que está radicado en Italia este así que ya ves tenemos para todos los gustos y colores no sé si recuerdas a alguien más tú que eres más memorioso que yo evidentemente nunca no 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 por ahora no si lo que vamos a hacer es aprovechar el espacio para invitar a Elías Montragón nuestro amigo ¿no? por supuesto si también en estos días en estas semanas también te contacto que no he entendido ¿verdad? por ahí descubre un secreto te contacto María Béatis Muñoz Ruiz una escritora de Granada España autora de 15 novelas y que también está próxima a publicar otro poemario es una mujer increíble como escritora que habla de todo es increíble de todo maravillosa y próxima a sumarse próxima a sumarse en la revista Siete Artes lo que ocurre a veces lo que ocurre a veces con los tiempos de publicación yo le explicaba a María Béatriz María Béatriz me envió algunas columnas ella además de escritora he notado por leer el material que me envió que reseña películas y series con un gran sentido social del análisis lo que ocurre a ver es que los tiempos de publicación son un poco tiranos porque están sujetos a la agenda cultural en Siete Artes damos muchísima importancia a lo que es la agenda cultural y a veces la agenda de las publicaciones nosotros estamos tratando de tener dos publicaciones diarias quiere decir diez en la semana de lunes a viernes dos cada día y descansamos sábados y domingos así el editor o sea yo puedo tener un poquitito más de vida útil pero lo que te quiero decir que a veces me gustaría que me gustaría que si le dieras énfasis cuáles son los requisitos para publicar en Siete Artes y también los temas algo muy importante te cierro el comentario pero a veces lo que tiene que ver con la inmediatez que tratamos de cubrir los estrenos de cartelera de cine ahora que tenemos cine aquí afortunadamente cartelera teatral estrenos musicales a veces dictaminan los tiempos de publicación requisitos ninguno o sea total libertad total apertura vos lo sabrás Carlos yo jamás he censurado material y cultural tenemos por supuesto una política entre comillas de que justamente no hablamos de política esa es nuestra cultura política pero el común acuerdo es amar el arte y la cultura concebir el arte y la cultura como un alimento espiritual transmitir cultura recomendar cultura que los periodistas los comunicadores escritores todos los que hacemos Siete Artes estamos hermanados por el amor al arte y la cultura es escribir desde la pasión confío en el talento de todo el material que me llega hay un proceso de selección enorme detrás hay mucha gente que me ayuda por supuesto no estoy solo aquí yo sin todos mis colaboradores Siete Artes francamente no existiría así que requisitos para colaborar amar la escritura querer volcarlo a través justamente de la pluma y de la mirada personal de una mirada personal y sensible del mundo ese deseo de comunicar es lo que nos mueve como periodistas así que quienes gusten escribir sobre letras sobre cine sobre teatro sobre poesía quienes escriban ficción cuentos novelas relatos microrrelatos entrevistas entrevistas cualquier campo de la cultura y del pensamiento son bienvenidos en Siete Artes tienen las puertas abiertas que es un espacio la verdad para que todos podamos nutrirnos unos a otros con estas miradas porque el aprendizaje es mutuo y me parece que como comunicadores independientes tenemos la obligación de abrir esas puertas y de darles el lugar a muchos escritores que están queriendo mostrarse y que quizás no tienen dónde o no saben cómo llegar bueno aquí tienen una herramienta para llegar no solamente con la escritura porque el canal de youtube también incorpora contenido radial material audiovisual así que en Siete Artes todo es bienvenido hay muchísimas posibilidades tenemos también una tienda online de libros no sé si sabías una tienda online de libros en instagram así que claro me gustaría que hablaras haciendo online por ejemplo si yo soy autor y quiero vender libros haciendo online de qué manera puedo hacer posible te contactas de manera privada el mail institucional lo voy a decir sieteartes multimedia siete con letra sieteartes multimedia arroba outlook.com.ar y allí nos contactamos de forma privada tenemos un catálogo de más de 50 escritores que la mayoría son colaboradores de la revista otros son escritores que han pasado quizás en calidad de entrevistados y les ha gustado la idea todo esto es autogestivo es este ¿cómo es el proceso? ¿cómo es el proceso para poder tener este libro? ¿este libro debe estar en físico o debe estar solamente digital como en Amazon? mira dentro del territorio de Argentina nos manejamos con el libro físico porque podemos hacer envíos ya al exterior estando desde Argentina al exterior es un poco complicado desde mi producción desde mi producción porque a mí se me dificultan los costos por una cuestión lógica de la situación monetaria y económica en nuestro país y lo vivo también como escritor llevarlo hacia afuera pero si nosotros como medio podemos hacer las veces de fuente suponte que tú Carlos tienes un libro publicado ¿verdad? ¿tú estás? por ejemplo sí edición escolar edición escolar este mes va a publicar tres libros impresos los tres están en Amazon uno es llueve de la editora y poeta por eso pequeña Azula que yo tuve el honor de escribir el texto de la contraportada el libro ya está en Amazon pero también se va a publicar en edición impresa en Perú en Lima Perú está otro libro también que se llama como cartas escritas que yo tuve el honor de escribir el prólogo este libro es este es un poemario de la escritora poeta y pintora costarricense Ligia Calderón también está otro hermoso libro otro hermoso poemario de la nicaragüense escritora poeta y periodista la sacanceli navarro este es un poemario que también se va a publicar en edición impresa por ahora estos tres libros de los que estoy mencionando están en Amazon entonces como se pudiera hacer para que estos tres libros pudieran estar en esta tienda online bueno te digo me puedes contactar te lo digo al aire me puedes contactar directamente a través del correo que te acabo de pasar con los autores o con la editorial y no habría ningún problema en que lo podamos incorporar a nuestro catálogo ningún inconveniente ah ok excelente bueno de todo modo es una iniciativa brillante este proyecto de la Cendo Live cuando nació también en el en el 2019 o en el 2020 o en el 2018 no recuerdo exactamente no debe haber sido mira finales de finales de 2019 o principios de 2020 tiene tiene menos recorrido que la revista claramente este pero tenemos el catálogo publicado en Facebook en Twitter en Instagram así que visiten 7 Artes Libros y allí pueden conocer el material publicado de escritores fantásticos no solamente están mis libros este sino hay muchísima variedad hay grandes poetas narradores vayan 7 Artes Libros y verán allí la cantidad de escritores que 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 puedan encontrar ¿no? material este muy valioso que a veces quizás no se encuentra hay otro tema también con lo que es la distribución ¿sabes por qué Carlos? yo elegí abrir la tienda digital la tienda online ante la dificultad propia que tuve para distribuir mis libros y la dificultad pasa porque el sistema no sé cómo será allí donde tú vives o en Perú de donde donde reside Elías pero aquí en Argentina hay un tema con las cadenas las cadenas de las cadenas grandes de distribución de libros los grandes sellos de distribución hay una cuestión que nosotros los escritores independientes casi que nos vemos privados de poder acceder por una cuestión meramente burocrática hay una gran hegemonía con las grandes cadenas y y lo que lo que lo que digamos en en ¿cómo te puedo decir? en contraposición o por oposición a lo que sufre de esa hegemonía las librerías pequeñas ¿no? las librerías independientes muchas de ellas cerrando ante la situación de la emergencia sanitaria lamentablemente ¿no? aquí sabes lo que lo que representa el valor cultural cultural en Argentina y lo y lo penoso que es nuestra economía en ese sentido y y como la falta de apoyo de las instituciones hacia este sector de manera que se me ocurrió la idea de la tienda online para que muchos escritores que ven no abrirse puertas precisamente ante las grandes cadenas bueno tengan este este rinconcito que amamos los libros y y valoramos y respetamos a los escritores independientes que con mucho esfuerzo a veces se autopublican o a veces de la mano de un editorial como es mi caso bueno poder que tengan esa vidriera este este refugio este lugar donde pueden mostrar sus libros me parece muy importante mostrar la obra escrita ¿no? porque uno puede tener el sueño de publicar ¿no? de alguna manera llegar a publicar implica un grandísimo proceso un grandísimo esfuerzo no solamente económico sino lo que implica este en el tiempo los procesos literarios creativos tú lo sabrás son extremísimos a veces uno trabaja un año para publicar un año entero un año calendario para publicar un libro ¿no? este a veces mucha gente es bueno decir esto porque mucha gente no lo sabe no sabe todo el trabajo que hay detrás para publicar un libro este de manera que hay que hay que reconfortar a los escritores y hay que reconocer ese gran esfuerzo ¿no? entonces por eso me parece interesante que Siste Artes pueda complementar con su tienda online de libros esta esta labor de gestoría cultural ¿no? es parte también de la gestoría mostrar el material que producimos sí este este problema no solo es en Argentina yo creo que es en toda América Latina porque yo tengo contacto con muchísimos escritores y poetas y es lo mismo es lo mismo es el mismo que se repite en Centroamérica también en Centroamérica es complicadísimo te comento que este año en Centroamérica estamos conmemorando 200 años de independencia sí en septiembre soy el coordinador de una antología en conmemoración al Bicentenario Centroamérica esta antología se va a publicar gracias al apoyo Ayame Editorial Editorial Mexicana su directora es Ana María Ayala a quien por supuesto siempre le vamos a agradecer por este gran proyecto que estamos realizando entonces cuando ya este libro te vamos a contactar para ver si es posible de este libro que pueda distribuir en tu tienda online un privilegio porque este libro es un libro histórico y la diversidad que tiene este libro tanto en género literario como en edades de cada invitado y de distintas regiones de cada país centroamericano es de gran importancia entonces ahí te vamos a contactar y también por supuesto te vamos a invitar para cuando presentemos el libro oficialmente que será por Zoom queremos hacer una fiesta literaria cultural a través de Zoom con todo el mundo nosotros los centroamericanos queremos mostrarles quién es qué es Centroamérica qué está produciendo actualmente Centroamérica con sus escritores con sus poetas y también con sus artistas plásticos ¿verdad? excelente la presentación la vamos a hacer por Zoom la vamos a hacer por Facebook Live para esta programada para el 19 de septiembre entonces vamos a hacer algunas notas también donde vamos a publicarlas en 7 artes para dar a conocer lo que estamos produciendo en Centroamérica sí amigo cuenta con eso cuenta con eso desde ya le vamos a dar prioridad para que en esta semanita de septiembre tenga la notoriedad que el estreno y el lanzamiento y la efeméride amerita y cuenta conmigo para lo que para lo que necesites aquí me tienes para el encuentro y para todo lo que para todo lo que también muy solamente te agradezco por la oportunidad de darme el espacio de publicar en CTA los invito amigos seguidores para que vayan a leer CTA donde van encontrar las 7 artes no información sobre las 7 artes y más yo publico entrevistas prólogos reseñas sobre distintos temas siempre por supuesto en el inicio de lo artístico y cultural están todos cordialmente invitados a leer 7 artes y por supuesto a seguirlo en las redes sociales hay Instagram Facebook y por supuesto el canal de YouTube te felicitamos Maximiliano por todo lo que has venido realizando realmente que hay muchísimo de que hablar contigo fíjate pero el tiempo ya se nos fue y ha sido un honor conocer más de ti y si hay algo que quisieras agregar no sé en qué proyectos actualmente estás trabajando para este trimestre o cuatrimestre del 2021 ¿hay algún proyecto del que quisieras hablar? Sí bueno amigo antes que nada antes de contarte acerca de mis próximos proyectos agradecerte muchísimo no puedo definir mejor que tú la revista ya lo has dicho todo gracias por darle publicidad por darle promoción por invitar a lectores de toda Latinoamérica a leerla muchísimas gracias por invitarme de todo el mundo hispanohablante de todo el mundo hispanohablante de todo el mundo hispanohablante exactamente gracias por invitarme es un honor estar aquí y qué valioso que son estos espacios de divulgación para los artistas y los escritores y los creadores independientes que necesitamos tanto no 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 gracias gracias a a vos por este espacio yo sé que que vive súper ocupadísimo investigando leyendo entrevistando apoyando promocionando accionando proyectos esto está increíble también por supuesto agradecemos infinitamente a Elías Montragón que es un excelente escritor poeta editor y también un gran sector cultural que siempre está apoyando y apostando por el arte verdad del mundo hispanohablante que por supuesto también están invitados si ustedes desean publicar algún libro con él se pueden contactar en las redes sociales o se pueden contactar conmigo también para ayudarle con más información y ahí tienen la oportunidad también de publicar un libro verdad mira bueno cuéntanos de sus proyectos por favor antes de que nos despidamos antes de que nos despidamos te lo cuento brevemente sin descanso no hay feriados ni fines de semana para la labor artística sigo escribiendo en este momento tengo cuatro libros inéditos aunque te parezca mentira lo que me tiene entusiasmadísimo a ver sigo haciendo radio acabo de abrir un espacio transmedia en Siete Artes que me tiene también loco de entusiasmado que se llama gabinete de colección así que seguimos creando proyectos sigo haciendo radio como te he dicho pero esto me copa por completo la labor de escritor en este momento tengo cuatro libros publicados perdón cuatro libros por publicar cuatro libros por publicar cuatro libros estos libros sobre qué temas son mira y además algo más que te voy a comentar estoy con cinco proyectos en simultáneo porque hay un quinto que tiene que ver con una faceta a ver ¿tengo dos minutos más para extenderme? sí, claro, claro bien por supuesto no, porque si no corro y cuento apurado este es extraño como surgen los proyectos ¿no? yo tenía la ilusión en algún momento de exponer mi trabajo fotográfico yo he hecho he tomado fotografías este de manera autodidacta Mateo he ejercido digamos mi capacidad de observación ¿no? mi capacidad mi sensibilidad estética de alguna manera observando observando paisajes observando luces sombras formas este la intervención digital también de de fotografías y bueno toda esta cosmovisión digamos que ante la imposibilidad de mostrarlo en galerías de alguna manera en muestras estoy en este momento a punto de publicar mi primer libro de fotografías que reúne 17 series de fotografías temáticas tomadas a lo largo de los últimos nueve años el trabajo se llama el asombro se parece a una fotografía está próximo próximo a ser publicado y luego tengo como te digo cuatro proyectos inéditos literarios dos de ellos tienen que ver con el cine y se van a publicar en simultáneo en el mes de diciembre o a más tardar en el mes de enero dios mediante que se llama grandes estrellas del cine que es un trabajo de investigación enciclopédico gigantesco que es un libro que cuando terminé de escribir el libro de 100 directores en el mes de septiembre del año pasado comencé a escribir este libro que terminé de escribir en el mes de junio me demandó estos dos libros nueve meses de investigación sobre las grandes estrellas femeninas y masculinas de la historia del cine eso tenemos por un lado y para más adelante para el año que viene durante el primer semestre en algún momento y de acuerdo a los tiempos editoriales de como lo dicen publicaré un proyecto muy querido que se llama Esto lo estoy escribiendo mañana que es mi primer libro en prosa poética que se trata de relatos son relatos el año pasado en este tiempo extraño pandémico tan particular que vivimos que nos desafió tanto en nuestra naturaleza humana y en nuestras resistencias y en nuestras despensas espirituales y creativas yo recurría a la lectura y durante todos los días del año escribí un relato de manera que vertebré más de 300 relatos en total creo que son 345 en prosa poética que es quizás el libro más personal de mi carrera y que entrego digamos abro mi corazón y entrego mi licencia de escritor y de alguna manera bueno para quienes puedan poéticamente resonar con esa mirada y el último de los proyectos que seguramente llegará de aquí a un año en este momento que estamos hablando que es el mes de agosto bueno seguramente de aquí a un año te estaré hablando de quizás este del más más postergado de los proyectos que es mi regreso Carlos mi regreso a a a un lugar de periodismo que quiero muchísimo que comencé transitándolo en mis comienzos luego lo abandoné pero tú sabes que yo soy un gran amante de los deportes bueno y sí he leído por ahí que le llamas el deporte bien soy un amante de los deportes porque ejercito el deporte pero también del periodismo deportivo y lo que hago con este libro de crónicas deportivas que todavía está en proceso está en escritura y le falta mucho los otros que te dije ya están escritos y están entregados a la editorial y están en proceso de edición el libro que en este momento me encuentro escribiendo son crónicas deportivas pero vertebradas con el valor social ¿no? detrás de cada historia deportiva hay historias humanas de superación ¿deportivas? sí ¿deportivas pero en qué disciplina? me imagino que es fútbol ¿no? no no vertebran los dos deportes en los cuales yo me he desempeñado en mis labores periodísticas que son el básquet y el boxeo pero tienen ah te gusta el boxeo te gusta el boxeo me encanta el boxeo ok y dime algo quiero hacer una pregunta dale ¿quién es Alexis Arguello? jajaja bueno Alexis Arguello es a ver es una entidad boxística ¿no? hablar de Alexis Arguello Nicaragua ¿no? el a ver el boxeo centroamericano Nicaragua Puerto Rico Costa Rica Cuba bueno las medallas olímpicas de Félix Tabón y de y de Leófilo Stevenson digamos oye qué buena esa oye pero esa del cubano como el norteamericano en esta olímpica wow esa fue una pelea sorprendente yo la miré Andy Cruz sí sí impresionante bueno qué bien que al final venció Cuba ganó Cuba bueno el norteamericano bueno tenemos bueno tú sabes que durante muchos años a mí me encanta el boxeo y el y el y el ve y por veo se nota tú sabes que durante muchos años por cuestiones políticas Cuba y Estados Unidos por cuestiones políticas que son archiconocidas no tengo ni qué decirlo Cuba y Estados Unidos no podían enfrentarse en competencias olímpicas por eso Stevenson jamás se enfrentó a a Lee supongamos a Fraser digamos estamos hablando de décadas fines de la década de los 60 hasta fines de la década de los 70 Stevenson ganó tres medallas de oro olímpico si mal no recuerdo 68 72 México 68 Munich 72 y en 80 creo que fue no Montreal fue en el 76 bueno no recuerdo no importa no viene al caso pero quiero decir que América Latina es una gran cantera de boxeo la tradición guerrera mexicana ¿no? hoy con el Canelo Álvarez dominando tantos y tantos cinturones y federaciones y categorías en fin chocolate bueno chocolate y Argentina ni hablar ¿no? así que tenemos largo y tendido para hablar tengo entendido que también Argentina es el más reconocido por el fútbol por el boxeo pero ¿qué tal es el béisbol? no aquí no aquí bueno el fútbol es el deporte más masivo más popular más convocante luego quizás el automovilismo últimamente el básquet por el éxito de la generación dorada y la proliferación de basquetbolistas en la NBA como Emanuel Shinobili como Luis Escola pero el béisbol aquí es nulo nulo sí curioso sí muy curioso pero bueno en otra oportunidad ¿qué te pareces si nos sentamos para que hablemos de boxeo ¿está bien? oh me encantaría cuando quieras pero ok está bien bueno ha sido un placer ya tenemos que despedirnos ¿verdad? porque ya nos pasamos de tiempo pero se fue rápido el tiempo ¿verdad? fue un verdadero placer haberme a disfrutar al máximo de esta entrevista y te felicitamos nuevamente por este gran trabajo que has realizado que estás realizando y que por supuesto seguirás realizando te dejamos los mejores de los éxitos en todos esos proyectos que por supuesto serán de inspiración para que todo el mundo pueda conocer de tu trabajo felicidades Marcinillano Carlos un abrazo te agradezco muchísimo gracias por el tiempo que me has dispensado gracias por por esta charla tan amena nos encontraremos la próxima para hablar de boxeo crónicas deportivas crónicas deportivas gracias por tu invitación perdón de boxeo de boxeo y vamos a hablar más de Alexis Arguello porque Alexis Arguello es una leyenda del boxeo mundial tanto como mano de piedra Durán ¿verdad? así tienes otra y hay tantas y tantas Julio César Chávez y podríamos estar toda la tarde hermano muchísimas gracias por preocuparte por ocuparte y por interesarte en lo que tengo para decir para escribir y para hacer en el mundo de la cultura del arte y del deporte en sociedad también como te decía recién algún mensaje algún mensaje que le quieras decir a todos los colaboradores de 7 Artes también por supuesto a esos fieles lectores que son también el pulmón para que la revista esté dando a conocer más producción artística literaria un mensaje para ellos un mensaje a los lectores y a los colaboradores de 7 Artes mirá hay una palabra que es fundamental y sin la cual no vamos a ningún lado que es la solidaridad la hermandad la hermandad la solidaridad y la ausencia total de egoísmo el altruismo son valores que nos hacen crecer como seres humanos y que hacen germinar estos proyectos culturales que a veces nacen rodeados de una serie de obstáculos por lo que vos hoy muy bien explicaste que nos hermana tristemente como pueblos en lo que de alguna manera tenemos ese déficit que atraviesa la producción y la difusión cultural así que la solidaridad hace llevar adelante estos proyectos lean la revista quienes escriban colaboren y permitan colaboren con sus escritos y permitan que la revista siga existiendo siga visibilizando voces y sobre todo el boca a boca para difundir ¿no? en tiempos donde vivimos dominados por las pantallas y dominados por el algoritmo de las redes que a veces cercena la llegada de determinado material y tenemos que luchar también contra eso bueno el boca a boca ayuda a que este humilde medio pueda llegar a rebasar fronteras así que espero que también sea una inspiración para artistas para escritores que puedan ver en este espacio tan querido en esta criatura tan querida como el Siete Artes bueno un espejo en donde mirarse ¿no? uno busca inspirar transmitir la pasión el entusiasmo y despertar la mejor versión de cada uno ¿no? yo intento darlo lo mejor de mí y tú lo sabes desde que me levanto hasta que me acuesto vivo para estos proyectos que me consumen y a los que entrego mi vida literalmente así que ojalá que lo que puedo decir como mensaje es que ojalá que pueda servir lo que estamos haciendo todo este esfuerzo todo este amor puesto por el arte a la hora de comunicar y que y que nos que nos haga un poquitito mejores en nuestro oficio y como seres humanos cada día ¿no? que no nos olvidemos de darlo al prójimo eso creo que es lo más importante de dar algo bueno de dejar algo bueno y de cada uno bueno explorar ese talento que tenga en nuestro caso intentamos hacerlo lo mejor posible a la hora de escribir y de comunicar y de crear sí muchísimas gracias nuevamente Maximiliano por tus palabras a ti hermano puesto hay que aprovechar al máximo esta herramienta internet claro que sí el mundo está conectado a un clic y aprovechémonos para hermanarnos que mejor iniciar por el año bueno gracias nuevamente y que puedan disfrutar y compartir de esta charla que hemos tenido con este gran escritor poeta escritor periodista polifacético argentino Maximiliano Curcio gracias hermano le mando un gran abrazo estamos atravesando un momento muy complejo como humanidad el mundo está en un punto de infección muy delicado utilicemos los medios para comunicar la verdad utilicemos el arte para salvarnos así que gracias hermano por este espacio de su total gentileza y transparencia e interés en lo que hacemos que es mutuo así que me siento honrado de estar aquí te mando un fuerte abrazo sos siempre bienvenido en mi proyecto y nos encontramos cuando tú lo dispongas estoy aquí para ti gracias gracias un gran abrazo gracias 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 gracias